¿Cómo le habrá ido ayer a la teleserie turca? ¿Cómo le habrá ido a las mil y una noche? ¿Y cómo le habrá ido a Chipe Libre? ¿Y cómo le habrá ido a No abras la puerta? ¿Y cómo le habrá ido al informante? Bueno, son algunos los temas que vamos a conversar entonces con Vasco Mulián, crítico de televisión. Vamos a hablar de las teleseries nocturnas, del fenómeno turco. En fin, ¿cómo te va Vasco? Hola Cecilia, muchas gracias por la invitación. Y te cuento el tiro que ayer a las mil y una noche sacaron 31,1. Fatma Gould 29,4. Todos los después mencionados no sacaron ni siquiera 12 puntos. O sea, el informante haber sacado unos 5 puntos, aprox, por lo que vi yo en mi rating y viendo la televisión. Después de eso el tercero fue el corazón abierto, también mega. El amor lo manejo yo, fíjate que se mete de otro canal que es TVN, que es una de las series vespertina. Pero ese es más temprano. Sí, una de las series vespertina. A ver, va, aclaremos el panorama, señor Mulián. 31 puntos las mil y una noche. Ayer, sí, promedio. Chipe Libre. Chipe Libre, 10 puntos. ¿No te aparece entre los días? No, no aparece entre los días, entonces sacó menos de 12. Pero yo estuve mirando y de haber sacado 10 puntos promedio. No abras la puerta. 10 puntos también. O sea, las dos teleseries marcan 20 puntos de rating, que es aún menos que 31 que marca la teleserie turca. Señor Vasco Mulián, ¿por qué a la teleserie turca le va tan bien? ¿Y qué va a pasar cuando llegue la nueva teleserie del Mega? Que recordemos, el Mega puso mucho dinero, llevó a la Kena Rencore, a grandes figuras de TVN para hacer una teleserie. Y mientras tanto tienen esta teleserie turca que le va tan bien. Yo no me equivoco si es que digo que Mega debe haber invertido por lo menos 3 millones de dólares en todo ese equipo. Y en esa producción. ¿Cómo tanto Vasco? Así es. La Kena Rencore se sabe perfectamente más o menos a prox cuánto gana. Los rumores dicen que gana 50 millones de pesos mensuales. Es una ordinaria hablar de data. No, no te creo. Pero bueno, desmientanlo. No te creo. Que alguien de Mega lo desmienta. No te creo. Esa es la información que tengo. Y Álvaro Rodolfi no creo que se haya ido por menos de 15 millones de pesos mensuales. Y así sucesivamente todo el elenco que tiene Mega. Entonces cuando me dicen que la teleserie turca fue un gran descubrimiento y tuvieron la visión para tenerla. Yo discrepo porque si ellos hubiesen tenido la visión para tener teleseries turcas yo pondría puras teleseries turcas y no hubiese hecho la inversión que hicieron con Kena Rencore. Es ahí donde yo digo que hay algo de fortuna al igual que las teleseries fenómenos como lo fue Betty la Fea. ¿Te acuerdas de lo que hizo Jaime Aguirre con la chica da Silva? Hay fenómenos que se salen del que nadie puede decir que iba a pasar. Claro, prever. Ahora, entonces eso significa que las mil y una noches pasó el fenómeno chau nomás. No, porque una de las cosas que hicieron bien en Mega, en los ejecutivos de Mega, es programar pegada Fatma Gould. Pero a Fatma Gould no le va tan bien como las mil y una noches. Es que, perdón, pero sacar. Le va a sacar aquí su oráculo. Amiga, sacar más tarde, donde hay menos televisores encendidos. Acuérdense que entre más tarde menos televisores encendidos, 29,4. Eso debe haber sido un pic de 33 puntos por lo menos. Es algo que no ha sacado nada, nada. O sea, el tren programático como se llama las mil y una noches, Fatma Gould, hacen que Mega gane desde las 10 de la noche hasta las 12 por lejos y que haga que él va a ser número uno desde ya. O sea, si Fatma Gould va a ser lo que le sigue y ya es un éxito total, tenemos a Mega ganando en la nocturna por un buen rato. Sí, y lo que me preocupa es que igual avisaron ya que la teleserie va a ser vespertina, entiéndola de la Kena Rencoret. Que va a ser como con humor y va a ser vespertina porque lo que se... Sí, vespertina. Pero nunca estaba pensado que sea nocturna, tal vez. No, sí, las primeras declaraciones fueron las primeras teleseries nocturnas de Mega, llega Kena Rencoret a ser las primeras teleseries nocturnas de Mega porque Mega entra a la pelea de las teleseries nocturnas. Esas son las primeras declaraciones de Kena Rencoret y el equipo ejecutivo. Bueno, pero tienen derecho a cambiar de opinión, ¿no? Fantástico, la parrilla flexible, algo que parece que quedó. La famosa parrilla flexible que inventó Vasco Mulián. No, un equipo. Sí, oye Vasco, pero antes de salirnos a las teleseries, en serio, ¿por qué? ¿Dónde está la fórmula del éxito de las teleseries turcas? Sí, la otra vez conversábamos en un café, Cecilia, ¿te acuerdas? Y que yo decía que pareciera, porque la teleserie turca no tiene ningún atributo que uno podría decir, salen muchas mujeres desnudas o hay mucho sexo explícito. Es una teleserie bellísima, de un contenido maravilloso, de un guión maravilloso. Es una teleserie que también hay que decir que debe costar un capítulo 200 millones de pesos, por lo menos cada capítulo. ¿Y por qué tú dices que se gastan tanta plata en un capítulo? Porque lo venden en todo el mundo, igual que la industria de las teleseries brasileras. Avenida Brasil debe haber costado 300 millones el capítulo. Y entonces, ¿por qué invierten tanto? Porque las venden en todo el mundo. Algo que no podría ser Chile. ¿Por qué no? Si hay teleseries chilenas que se vendieron al extranjero. Sí, Machos tuvo que ser subtitulada. Imagínate cómo hablamos los chilenos que las teleseries no... Pero Fat Magul también tiene traducción hecha aquí en Chile. Sí, pero con traductores profesionales que son en DIN, las empresas que traducen bien. Yo personalmente siento que una teleserie chilena no puede ser exportable por la primera razón. Son exportables los guiones, que es lo que está haciendo Pablo Illán, es lo que están haciendo algunos guionistas. Pero las teleseries así, con los actores, no pueden ser exportables porque hablamos muy mal los tilenos. Y tiene que ver con el cachay, tiene que ver con esa cuestión que tenemos allí. Cachay, y esa cosa hace que no nos entiendan. Y lamentablemente es lo que hace que nuestras teleseries no sean exportables. Y siendo exportables podría ser un gran negocio, ya que son grandes guiones y cuestan barato. O sea, barato 35 millones de pesos para el mercado. Bueno, recordemos entonces, volviendo al tema Mega, que viene con la Vespertina, que se llama Pituca sin Lucas. Y que es Vespertina, así que ningún problema. Puede ganar en todos los horarios, entonces, si le va bien a esta teleserie. Yo lo veo difícil. ¿Por qué? Yo lo veo difícil porque en ese horario, los encendidos, en ese horario están muy bajos. Yo una vez tuve una discusión con Verónica Saquel, una maestra de las teleseries, ¿no es cierto? Que hizo tantas teleseries en TVN, y ella me decía que las teleseries encienden televisores. Y a mí me cuesta creer que los hábitos de los consumidores, o sea, tú llegas a la casa y a las 8 de la noche, cuando son las teleseries Vespertinas, hay una cantidad de televisores encendidos que no va a variar. Ah, ¿cómo? ¿Pero si antes llegábamos todas corriendo a poner la teleserie? Antes, pues. Pero ahora el Transantiago, ahora la gente que está más ocupada, ahora que la gente... No, 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 pero créeme, créeme Cecilia, que uno de los análisis que yo hice para cambiar las noticias más tarde... Pero fue en un comienzo eso. ¿Y tú crees que la gente está llegando igual de temprano a la casa que hace dos años? No sé, pero... Yo creo que no, porque la mujer está trabajando más, el hombre está trabajando, entonces los dueños de ese horario son los niños, y los niños están viendo cable. Entonces, ¿qué pasa? Que el cable se ha ido comiendo a la televisión abierta, entonces pasa que a las 8 de la noche los televisores encendidos son muchísimos menos que los que habían cuando se daba machos, por ejemplo, una teleserie que fue ícono. Exactamente. Bueno, entonces, el tema de las teleseries, tú dices, las teleseries Vespertinas ya no son un gran fenómeno. No, no son negocios. Yo creo que pierden plata. La única que no debe perder plata ahora es El Amor Lo Manejo Yo, la de Zabaleta con la Manesued de TVN, porque debe costar... Pero marca 17 puntos. ¿Estamos hablando de 31 puntos versus 17 puntos? Bueno, pero... Mira, El Amor Lo Manejo Yo, ayer marcó 17,1. Eso en una teleserie era... Bueno, pero han cambiado mucho los tiempos. Mamá Mechona sacó 14 puntos. Con eso no se financia una teleserie. Lamentablemente. ¿Y qué sabes tú? Porque tú fuiste ejecutivo de canal hace mucho tiempo. Por lo mismo te lo digo. Ya cambiaron los precios. Ahora el minuto en televisión es más caro. Lamentablemente no. No, lamentablemente nuestros productos como Mamá Mechona y El Amor Lo Manejo Yo, no ganan las lucas que cuesta el capítulo. Oye Vasco, ¿y por qué tú tienes todo el tiempo el rating minuto a minuto? ¿Y por qué tú tenías el auto que tenías? No, no es lo mismo. A ver, dime, ¿cuánto está marcando Canal 13? Canal 13, espérate. En este momento que están con El Matinal. El Matinal está marcando en estos momentos... Esperame un segundo. Está buscando Vasco Mulián, crítico de televisión. Esto es muy entretenido. La gente me pide ahora el rating. Aquí está. Canal 13 está marcando en estos momentos con el señor Pedro Engel. Cinco... Seis puntos. Está empatando con Mega. Está primero con Mega que tiene seis puntos. TVN con cinco. Televisión con cinco. UCB cero. Y La Red dos puntos. Y Telecanal cero puntos. Qué entretenido, ¿no? Ya. Me encanta. Tener lo que está sintiendo el público en las manos. O sea, está empatando Canal 13 con... Sí, acaba de bajar. ¿Quién? Acaba de dejar... Canal 13 bajó a las 12 y 19, tiene cinco puntos y Mega tiene seis puntos. O sea, Mega le está ganando. Mega, no sé lo que están dando en Mega. Mega están dando en estos momentos Casado con Hijo. Estoy seguro que están dando Casado con Hijo y están en comerciales porque van a bajar. Ya, no sé. No sé. Ah, están en comerciales. Ah, este es el Mega. Sí, pues, ¿viste? Casado con Hijo, una repetición. ¿Te acuerdas? Que era muy mal visto. Era muy mal visto hacer repeticiones. Porque no se les pagaba. Ahora ya se les paga. Sí, pero ojo. Hay algunos que no. Algunas que no. Pero Casado con Hijo ha tenido mucho éxito. Yo creo que está muy bien programada. Siempre y cuando no nos pongamos muy pragmáticos y digamos, oye, ¿por qué vamos a seguir repitiendo? Y si usted es tan especialista en todo esto, ¿por qué no lo llaman los ejecutivos y le peguen una asesoría? Porque soy muy controvertido. O sea, muy loco. ¿Cómo es controvertido? ¿Se dice, no? Controvertido. 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 Controvertido, se dice, Cecilia. Porque imagínate que recién están haciendo parrillas flexibles después de cinco años que yo me fui. Recién las teleseries. ¿Cómo que recién están haciendo parrillas flexibles? ¿Hace rato que los noticieros duran hasta las diez y media de la ocho? Pero claro, pero en esa época fue poco comprendido. Sí, sí. Los Simpsons, que yo los ponía cuatro horas, ahora los ponen seis horas. También era muy loco en esa época, sin embargo, ahora lo hacen. Pero ahora ya hay dos canales que volvieron a cortar los noticieros. Tres. Tres canales que volvieron a cortar. TVN. TVN. Canal 13. Canal 13. Y Mega. Y Mega. Resultado, diez puntos, las teleseries nocturnas de TVN y Canal 13. Televisión ayer le gana al noticiero de TVN. Pero TVN sigue siendo 24 horas, perdón, sigue siendo el noticiero que mejor le va. Si ayer le ganó, y tú me invitas la próxima semana, Cecilia, a ver qué pasó, la tendencia va a ser que Televisión le va a ganar. ¿Te explico por qué? Porque cuando tú tienes una hora de noticieros, tienes que meter tres tandas comerciales. Esto es técnica, no es que el contenido rojo, no es técnica. Tú tienes que meter tres tandas comerciales. ¿De cuántos minutos? De cuatro minutos. Eso te da doce minutos en una hora. Televisión tiene que hacer lo mismo, pero en una hora y media. O sea, Televisión se puede guardar las tandas publicitarias para más tarde, y eso hace que tenga más contenido mientras los otros canales están en comerciales. ¿Se entiende? Entonces es técnica, es táctica. Y esa táctica, como no saben hacerla, los canales de TVN es muy probable que sea el cuarto lugar. Pero Vasco, ¿tú no tienes principios éticos? No. No, pues si no, no... Porque aquí no es todo ganar rating, también hay que pensar... ¿Y cómo se financia? Porque hay que pensar en la calidad, en entregar bueno, porque no se justifica que en un país como Chile, ni siquiera en Estados Unidos, duran una hora, por favor. Sí, yo estoy de acuerdo que duran una hora, pero yo estoy de acuerdo que partan a las nueve y media, porque tienen que entender los programadores que con la flexibilidad, ¿qué gente dice que no puede partir las noticias a las nueve y media hasta las diez y media? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dice que no? Hay alguien que me diga, Vasco, yo oía eso, yo oía eso, entonces no me van a llamar. La gente está acostumbrada a que sea a las nueve de la noche parten las noticias. Pero como el programador es una especie de sociólogo también, tiene que entender que la gente está llegando más tarde. Entonces, ¿por qué tú no le das la posibilidad a esa persona que evidentemente, por la cantidad de encendidos, te está diciendo que está llegando más tarde, tú no le das la posibilidad de ver las noticias a las nueve y media? Señor Vasco, muy bien. Por eso no me contratan, porque yo pondría las noticias a las nueve y media y sería muy... No, a ti no te contratan por muchas otras razones también. Por muy bien. No, no, y además que no ando buscando pegas, estoy feliz en lo que estoy haciendo, en todo caso. Oye Vasco. Si no se toman el tiempo de ni siquiera pensarlo. ¿Y cuánto rating saca tu programa? Mi programa está sacando un puntito, dos puntitos, UCB, un momento histórico. Llevaba como un año sacando cero puntos en ese horario. Y un puntito, acordémonos, que son 80.000 personas, 60.000 personas... Recordemos que tu programa es un late. Sí, es un late de la tarde. De la tarde. ¿A quién se le va a ocurrir ver un late a la tarde? En la tarde, sí. Estoy muy contento porque lo que pasaba en ese momento... Ay Vasco, estoy muy contento. Sé honesto. Si tú fueras el programador de un canal, jamás pondrías un late en la tarde. ¿Por qué no? Pero si sacaba cero puntos, UCB, y ahora saca dos puntos. Bueno, si no había nada. Y tenemos un encendido de 25... Por eso. Y había un 25% de televisores encendidos. No, sí, bueno... Eso es Cher. Ahora, yo feliz que sacar 10 puntos, pero ganarle a... ¿Qué es Cher? El Cher es la comparación versus la cantidad de televisores que están prendidos. Por ejemplo, el Cher de esa hora, el 100% son 25% de televisores encendidos. O sea, el 25% nada más hay de puntos para pelearse en ese horario. ¿Está bien? 25 puntos... Cher es la cantidad de televisores encendidos. Claro. Y después, el rating es de esos televisores encendidos... ¿Cuál es el más visto? Ya, ok. Entretenido, ¿no? Entretenido. Oye, pero a mí me llegan muchos, muchos Twitter. O sea, olvídate de la cantidad de gente. Ya, vos vasco, tírate el rating en la noche, tírate el rating. Porque se ha generado... Porque es un juego, porque es un juego. Pero no, o sea, es que... Pero en el fondo, este... Sí, perdona, Sisi. Sí, pero en el fondo, ¿no crees tú que además el rating, quién... La manera en que se mide el rating, con 400... ¿Cómo es? 620 televisores. ¿Desde hace cuántos años que estamos con los mismos? Uy, imagínate. ¿Tú alguna vez has conocido a alguien que tenga un... Nunca. ¿Cómo se llama? Un dispositivo de People Meetings. ¿De People Meetings? Yo tampoco. Yo no he conocido a nadie que lo hayan encuestado de la CEP tampoco. Bueno. ¿Tú sí, Mónica? Ah, la moniquita Charpentier. Ah, no, no, no. ¿Tienes a alguien? De Adimark. Ah, de Adimark te llamaron. Sí. Ah, mira. ¿Pero de la CEP te han llamado alguna vez? ¿Conocías a alguien que hayan llamado de la CEP? No, es que eso es cara a cara, po. Por eso, ¿conoces a alguien encuestado por la CEP? No sé. Yo tampoco. Imagínate cuánto... Ah, aquí tengo una persona que tiene su hermana que tiene People Meetings en su casa. Ya, pero digan... Oh, eres estupenda, buena moza, quédate ahí porque te voy a atacar. O sea, esto es increíble. A ver, pero Vasco, si tú no le crees a ese sistema de medición, ¿por qué entonces le crees a los resultados? Porque los resultados, lamentablemente, se los creen las agencias de publicidad y los canales viven... No, pero tú me estás diciendo. Gracias. Este gas saca tantos puntos, por lo tanto, está haciendo una política mejor y el producto es mejor. Entonces, si el People Meetings no lo cree... Es que yo no es que no crea el People Meetings. Yo tengo dudas de dónde están los televisores y la duda que tenemos originalmente todas las personas que hemos trabajado en televisión y todas las personas que no conocemos a nadie y que tenga People Meetings, pero ojo, es la medición con la que se rigen los avisadores. Entonces, ¿cómo hace un canal para subsistir con los avisadores? Lo mismo, todos los medios de comunicación lo mismo. Me encantaría que fuese como la televisión francesa o española, que TVN fuese el canal del Estado y que TVN lo subsidie el Estado. Y así hoy día no es. Para la gente que cree que TVN es el canal de todos los tirenos, mentira. TVN también se tiene que sustentar como el Banco del Estado. Sí, sabemos. Autosustentar, pero no saca lucro. Claro, no saca lucro. Entonces, es bien complicado. Es un temón. Ahora, Vasco, ¿cuál es tu rol de crítico? ¿Qué es lo que te interesa más a ti? ¿El jueguito este del rating o la calidad? La calidad con rating. Los ochenta. Las mil y una noches. Yo me atrevo a decir que las mil y una noches son una teleseries de calidad con un rating. O sea, que se ha sofisticado la audiencia, podríamos decir. Yo creo que no, porque Tolerancia Cero hoy día está marcando menos que nunca. Entonces, por un lado, no sé, es por la cantidad de encendidos, insisto. Si tenemos setenta por ciento de televisores encendidos y las mil y una noches se lleva treinta y tres, tenemos algo para el programa. Pero el domingo de la noche, ¿con quién compite? Contra Canal 13, el programa de, ¿cómo se llama? Mi Nombre Es, compite con Mi Nombre Es, compite con Televisión Tolerancia Cero y Mega, ¿no es cierto?, que tiene la tres serie. Entonces, Mega se roba y se va a robar de todas maneras el treinta por ciento de esos setenta. Entonces, te quedan cuarenta puntos de rating. Y esos cuarenta puntos se reparten entre el cable, se reparten entre BN, etc. Préstame esos papelitos que tienes ahí. Sí, mi niña, mis columnas. Por ejemplo, Chipe Libre o No Abras la Puerta, a Mega le da lo mismo. Le da lo mismo. Claro, porque ya. Después, Mi Nombre Es, Chiste Repetido Sale Podrido, se pregunta. ¿Sale Podrido? Sí. No, pero ¿cómo le va a ir bien con doce puntos? Una producción que no debe costar menos de sesenta mutuos. Es decir, esa producción no se financia. Si no es una cuestión que a uno le guste o no le guste. Yo, por ejemplo, el declarable de las personas es muy mentiroso. La cantidad de gente que dice que ve tolerancia cero versus la gente que nos dice al pibermiter, ¿qué es lo que hay? O sea, tendríamos que hacer una competencia del pibermiter, ¿ah? La cantidad de gente que dice que ve tolerancia cero versus la cantidad de gente que ve tolerancia cero, según nuestra medición, que es precaria, lo que sea, que es el pibermiter, es distinta. Ahora, ¿qué tiene tolerancia cero? ABC1 completamente, ¿no es cierto? Todos los ABC1, el mundo intelectual. El de nicho. El de nicho. Entonces, un avisador equipo, en título El Café, que auspicia el programa de tolerancia cero, lo ponen ahí porque saben que quieren llegar a ese nicho. Entonces, la televisión de nicho también va a ir creciendo. Entonces, tú me preguntabas, por ejemplo, por mi programa, que es de nicho, porque es frente a las teleseries, frente a la jueza, frente a la doctora Polo, es un programa de conversación en la tarde. O sea, es una contraprogramación. Señor Vasco Mulián, entonces, ¿hemos sabido algo? Hay varios, ¿ah? No, sí, lo dejamos para la próxima. Palma que le ganó su la barrieta, imagínese. Présteme su... no, 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 quiero ese aparatito. Ah, ¿quieres saber el rating? No, me encantó eso. Ah, mire, viene el rating. ¿Y usted no me puede regalar eso para hacer... No sé, porque es una infracción, creo. Ya, ya. Así que espero que no estén esperando la pedida afuera porque tengo el rating. Ya. ¿Qué hora es? Las 12.29. En este momento. Dígalo. Canal 13 está marcando 6 puntos. Televisión 4 puntos. TVN4. Mega 6. UCB 0. La red 2. Y Telecanal. Y Telecanal 0. Mira. Mega está... Y bajó, bajó, bajó. ¿Qué bajó, viste? Mira, que muy entretenido. ¿Bajó, qué bajó? ¿Cuál bajó? El Mega. El Mega bajó. Está bajando, pero bajó y todavía le está ganando un programa que va en vivo que es en Televisión que se llama SQP, que se gasta harta plata en tenerlo. No, no, no. Versus Mega. No, no, estás equivocado. ¿Cuánto está Mega? Mega está en 5. ¿Y Televisión? 5. Ah, están empatando, pero el producto cuesta cero, Casado con Hijo cuesta cero, y SQP cuánto cuesta? No sé. Ega. Entonces, ¿quién está ganando ahí? Mega. Mega. Señor Baco Mulián, que le vaya muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias, Silvia, por la invitación. Chao. Encantado.